El municipio municipal que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar festejará en grande el aniversario 481 de Morelia con la espectacular presentación del grupo Bronco el próximo 18 de mayo en la avenida Madero. Este concierto totalmente gratuito que iniciará a las 20 y 30 horas, coronará el cumpleaños de Morelia y se espera que sea disfrutado por miles de morelianas y morelianos que bailarán al ritmo de clásicos como Sergio el bailador, que no quede huella si te vuelves a enamorar, entre otras canciones que forman parte del repertorio musical de esta emblemática banda.